Y Plaza Caracol se traslada hasta la capital del departamento de Luila, la ciudad de Neiva. Estamos con el candidato a la gobernación de Luila, Rodrigo Villalba Mosquera, por el Partido Liberal. Candidato, una de las problemáticas que afecta a los huilenses, sin duda, es la inseguridad que se está viviendo y que se agudiza en varios municipios. Dentro de sus propuestas, ¿cómo contrarrestar este flagelo? El principal pilar de mi programa de gobierno es la seguridad, que tenemos que propiciar de los ciudadanos. Es un deber del Estado propiciarles seguridad a los ciudadanos, de a pie, al inversionista, al comerciante, al industrial, al turista. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es asumir plenamente nuestras funciones de policía que nos asignan la Constitución y la ley. Y después mostrar voluntad política con presupuesto, robustecer el fondo de seguridad para tener con qué comprar equipos. Los equipos hoy con inteligencia artificial, drones, cámaras biométricas y también gasolina, vehículos, pero también establecer plenamente la red de cooperantes con la ciudadanía y también con las empresas de vigilancia privada. Tenemos que actuar con contundencia y liderazgo para exigirle a la fuerza pública aumento de pie de fuerza y que actúen oportunamente y con contundencia. Candidato, también los huileses están pidiendo a gritos mejor infraestructura vial, vías secundarias y mejores vías terciarias. ¿Cuál es su propuesta? Otro de los pilares nuestros son las vías de la ruralidad. Pide a grito la comunidad del departamento. Para ello veo con buenos ojos que en el Plan Nacional de Desarrollo hay 8 billones de pesos. Me veo como gobernador del Huila proponiéndole al gobierno nacional una cofinanciación de un peso en la región por tres de la nación para un paquete de 500 mil millones para atender las vías terciarias en mantenimiento y mejorarlas con placa huellas. En Plaza Caracol, Rodrigo Villalba Mosquera, candidato a la gobernación del departamento del Huila por el Partido Liberal.